Es que yo quiero que prendan, kooka, quiero que prendan esa vaina, kooka. Es que a todo el mundo le gusta, kooka, y nos queremos marear, kooka. Yo en Washington, hay, trae hasta wifi. Bueno, yo, yo no, yo acceаю a Canón, pero uno trata de hacer algo. Daré, verdad. Yo soy de los que cuando Dante dan tan duro, que no te puede parar. Yo hago canciones pa' que duren en la gente una eternidad Yo hago que tu mujer del party se levante y se te vaya a mojar Y a ti solo te queda algo, escucha no ni aguanta Es verdad, aguanta, aguanta, ves que uno es duro, puro, un tigre es ratatá Si la mujer se va a mojar yo sé lo que tú estás diciendo Tal vez que ella esté afuera y como ella está lloviendo Tienes que entender cómo es lo día en este día, en este día Sin reproche, en este día, en esta noche Una vaina heavy que improvisando conmigo nadie sale Es mejor que se embalen, vinimos a Tropical, pan de Charlie Valley A cantar un par de temas, par de temas, sin temas, sin problemas Tú sabes que yo salgo el esquema No tengo que tener temas para pegar mi tema Porque tú sabes que Moza en La Habana siempre rompe la flema de la caganta Soy un cantante, peso completo, feo y prieto Pero no me falte respeto, que no sé hablar Yo me ofendo y tu mano te la meto Y tú estás claro que me dio más bola que el mejor quinteto Aquí mucho rapero concreta Yo concreto por mi música Me he vuelto sin duda el mejor prospecto Yo no copio, o sea, me copian a mí el talento No soy su papá, yo estoy muy lejos Son mis nietos, tengo letras pa' tirar y responderle a tú El que me tire, pa' palomo que se mire Si la gente me lo pide, pero no me desenfoco Yo no le hago caso a loco que se han puesto pa' mí Bajo la influencia de un coco Hay gente que me tiraron, que en drogado me difamaron Dijen cosas que no son pa' sonar y ni así sonaron Porque esto no se trata de que usted escriba fuerte Y que usted escriba, entonces lo que diga Le gusta a la gente Es que mis letras son duras, tienen calcio y potasio Y mis letras son fuertes como dice un tipo El señor Ignacio El cual dice una vaina, él tiene la melodía Es verdad, pero yo tengo muchas letras Tenemos toda la vaina, tú sabes como unos rocolocos Como él dijo que uquea, que patatín, que el agua del coco Si el agua del coco, tú sabes que hay que retenérsela Y después jugarle el coco, comer la masa y el agua bebersela Una vaina heavy de aquí, de la mente, de la katana Mi pana, recuerda que improvisando rápidamente Muestra es la para, de ganas te da fin Soy rey del ring, de King of King No grabo por rating, porque tengo mi rating No es que es Ding Ding Yo lo que sé, mi pana, que yo rompo en todos los piturín Ay, date manso, así es que moza de improvisa Bacano, veterano, que yo soy dominicano Yo no tengo que darle payola como agente Dice que morano, pero date manso En verdad estamos montados también en una Murano En que me levantes tarde y empiezo a beber temprano Jao, él dijo yao Y ya me estoy en mi pen jao Y fuera un perro, yo te digo jao, jao, jao Y si soy libagua, te digo jipi, jipi, yao Si doy little way, te digo hey, 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 hey Pero no le parian a mi pana, dame un break Porque tú sabes que esta vaina es solo para sicario Y esto es exclusivo, mi pana, solo para soy de barrio Porque tú sabes que nosotros le rompemos los ovarios Y aparte de eso, esto es como Jairo en el sicario Esperando que llueva, pa' que tú te muevas Pa' que tú vengas pa'ca y pa' que te conmuevas Mira como mi mente sola se eleva Oiga que lo que es, suélteme en banda Con mi vaso estoy en beba Yo soy de lo que cuando dan, te dan tan duro Que tú no te puedes parar Yo hago canciones pa' que duren en la gente Una eternidad Yo soy el que hace que tu mami se lo pari Se te vaya a mojar Y a ti solo te queda algo Escuchando y aguantar 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 Esto es aguantar hasta de repente Ahora de repente me puse tu lente Pa' que tú me mires fijamente, atento en vivo y directo Pero son carreras, no de aumento Porque tú sabes, mi pana, que siempre aumento Pero no de peso, sino mi talento Mi talento está rápido, no es talento Yo no estoy jugando en el radio que flora y convento Solo estoy en trabajo Un hombre que trabaja tanto, a veces hago así, me da tan grajo Pero no le paria na' que no relajo Porque yo estoy muy por encima de todos los bajos No debajo de bocina, ni debajo de gedionto Ni de UDA, que duda, de escritura, hojas, y simfonia Una máquina heavy así, improvisada, lo que me salga Con mi bolito con su cara Todo lo que viene por ahí, vienen cosas bacanísimas Mozart la para, un servidor Joanel, la caricatura Y para lo que dicen Que Joanel y Núcleo están en guerra Miren a Núcleo ahí Es que ellos no están en guerra ¿Qué es lo que tú dices? No estamos en guerra, estamos en comunicación y en dinero Si mola, ellos no están en guerra Porque mira como están atrás, como dos perras No estamos en guerra, estamos en herrera Con una manguera, con una vaina Puede ser con una chilena Puede ser con una vaina, como cualquiera Una vaina heavy así, ellos no están en problema Y a esa gente, los dos, soltaron la adema Si fueran raperos, tuviera grabando un tema Pero como ellos no cantan, están mamándose la ñema Si eres pariana, mi pana, casi vamos a cantar en el party Ratatown, un party que casi pulta en tropical Hey, este barrio casi es mío, pero yo he venido dos veces Y las dos veces se alman un lío Y vamos a mangar todos los culitos Y vamos a mangar todos esos culitos Y vamos a mangar todos esos culitos Mozart no porque ya está casado Como tú dices, y vamos a mangar todos esos culitos Pa' que Alessandra me dé par de palitos Por eso fue que dije que Mozart está casado Pa' que Alessandra no te mates, mi hermano Wow, el dijo estoy casado Y me tocó el anillo, ahí está comprobado Y mismo por ahí, para este lado Y quiero que mi pana, sí, yo estoy casado De verdad, tú sabes, es una vaina que es porque se quiere Una vaina por amor, no pienses que es por papeles Porque recuérdense que no es Cereja ni Cereje No es por papeles, porque me casé después que viajé, ¿entiendes? ¿Entendiste? Que una vaina con sentido Una vaina con sentido y no soy un niño con sentido Yo lo que sé, mi pana, que en el trazo soy el elegido Y el que se mete conmigo no sabe en lo que se ha metido Yo lo que sé, que estoy aquí, ahora soy bien vestido Pero antes yo era un loco que estaba mal vestido Pero siempre tripeaba con mi estilo Y aparte de eso corto cualquier hilo con mi estilo, dilo Yo, yo Lo importante, lo importante de esto es Que tengo pilas conociendo a ese señor Y ese señor nunca ha cambiado su forma Siempre ha mantenido con su humildad Y eso se le tiene que felicitar a la gente Mozart, dale un chiste Mi mamá y mi papá La doña y el viejo Se desacatan, yo no sé qué le digo Que ellos se desacatan, que fue lo que pasó Que ellos se desacatan, eso se va a quedar así Ataque, blan, blan, blan Ellos se desacatan, los dos privan en Matatán Siempre tienen un plan, de delincuentes canchanchan Trio de ese muchacho a base de congón y pan Esos viejos nunca salían de un can Pero el dolor de mi papá Que de bachata vuelva atrás Usa gorra para atrás, cualquier menor se la da En pleito de mujeres, yo me meto a defenderlo Él me dice, mijo, no te metes en pleito chulicuero Llega la noche, prende el coche Se va de bonche, con cuatro menores coche Vienen vainas que vienen por ahí Vienen por ahí Vienen por ahí Esas son vainas viejas, o sea, viejas Pero antes no me oían, y ahora hay que darle orejas Hay que darle orejas Hay que entender que hay muchos que se quejan Y son buenas las vainas viejas Porque las vainas viejas, wey, wey Como yo digo en un tema Que el viejo es el Siboney y me lo bebo Pero hoy no es Siboney que bebo Es una vaina, al Siboney y a otro Romo Le digo el cerebro Así que está temanso Ey soydebarrio.com Mira como este video se lo acaba Así se acaba el video Ustedes saben que lo que es soydebarrio.com Una página bacana Vamos a hablar de este lado Estoy loco Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Lo sé Yo a mí Yo a mí Yo a mí